Es un placer siempre hablar de Krishna. Es uno de los líderes más relevantes de la región. Así que estamos muy honrados en tenerlo hoy entre nosotros para dar la clase del Shri Mat Bhagavatam. Manu Nas Prabhu, ¿le han dado ya los privilegios de ser host? Yo veo que algo puedo hacer, no todo. No creo que tenga privilegios. ¿Me lo puede dar, por favor? Ah, no. Está escrito co-host. La única cosa es que no puedo enviarlo a mi página Facebook, que tengo muchas personas. Está bien, no es así tan importante. Puedo avisar a los devotos igualmente. Que pueden entrar aquí. Estamos transmitiendo su clase en el Facebook de ISCOM Bolivia. Ah, por eso no se puede hacerlo en dos páginas contemporáneamente. Está bien, no me importa. Ahora pongo el aviso en mi página y a aquellos que quieran entrar aquí. Exacto. La página se llama ISCOM Bolivia. Sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Si te va todo, creo que podemos comenzar. Y veamos un momento. Hoy vamos a estudiar Sima Bhagavatam, en el segundo canto. El capítulo es el décimo. Y, bueno, primera cosa, necesito introducir que español no es mi idioma de nacimiento, ni un idioma que yo controlo perfectamente, entonces ustedes van a escuchar un montón de errores, me perdonarán seguramente. Y, entonces, Sima Bhagavatam, en el segundo, el capítulo es el diez, es el quinto, es el verso. Y lo vamos, lo voy a leer yo solo. Bueno. La ciencia de todos, de Dios, describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades junto con las actividades de sus grandes devotos. El siguiente significado fue escrito por su Divina Gracia en la Seba Activa de la Antasfamia y Provocada. Durante el curso de la Existencia de la Manifestación Cósmica, se crea la cronología de la Historia, registrando las actividades de las entidades vivientes. La persona, en general, tienden a aprender la historia y la narración de diferentes hombres y épocas, pero debido a la falta de conocimiento en la ciencia de Dios, no son aptas para estudiar la historia de la encarnación, de la personalidad de Dios. Siempre se debe recordarse, siempre debe recordarse, de la creación material se crea para la salvación de las almas condicionadas. El Señor Misericordioso, su misericordia sin causa, desciende a varios planetas en el mundo material y actúa para la salvación de las almas condicionadas. Esto hace que valga la pena leer la historia y las narraciones. El Simabhagavatam ofrece tales temas trascendentales del Señor en relación con los grandes devotos. Por lo tanto, los temas de los devotos y del Señor deben recibir una recepción auditiva respetuosa. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades junto con las actividades de sus grandes devotos. Antes de comenzar a dar una explicación del verso, es tradición que nosotros rendimos nuestra respetuosa reverencia la personalidad divina, de quien depende de nuestra vida espiritual y esta se llama Mangalacharana, lo que vamos a recitar ahora. Am Agyanatti Mirandas Yadhyanan Janashalakaya Chakshurun Militanyena Dasmai Shri Buddha Velama Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yana Bhutale Sayang Rupakadhyam Shri Bhutale Vandeha Shri Bhura Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnamamscha Shri Rupa Sagra Jatam Sahagana Rungatam Vitaam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Rada Krishna Padakam Sahagana Rangita Shri Vishakam Vitaam Chaham He Krishna Karuna Sindho Dina Vandho Jagatpate Kupesha Gopika Kanta Rada Kanta Namostute Dattakancana Rangita Rade Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripuye Ancha Kalpata Ruvyaschar Kripa Sindhubyayevacan Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namonamaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Ityananta Shadvetakadada Sivasa Adigura Bhaktavrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hare, Rama, Hare, Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Bueno, ahora vamos a identificar cuáles son los temas principales que este verso nos ofrece. Parece que estos son los temas. Primero es Isha. Isha significa el Señor Supremo. No, tenemos que hablar del Señor Supremo. Obviamente no podemos hacer una clase completa sobre esto, porque esto es un tema en el cual se puede hablar días, meses y años sin parar y sin repetir la misma cosa dos veces. Pero vamos a dar algunos puntos. El segundo punto es Isha Katao, la importancia de hablar de Krishna, de aprender, aquí en el verso se traduce Isha Katao como la ciencia de Dios. Y luego vamos a ver las subencarnaciones, Avatar Anujaritam, que significa la historia de subencarnaciones. Y luego vemos también la Anujaritam, que son los que siguen, los devotos de Krishna. Y en este verso se establecen que hablar de Krishna y hablar de sus devotos es la misma cosa. No hay ninguna diferencia en este verso. No se dice que se puede hablar de Krishna y también se puede hablar de sus devotos. Este verso indica muy claramente que no hay diferencia entre hablar del Señor Supremo y su puro devoto. Ahora veamos lo que se puede decir sobre Krishna o del Señor Supremo. Primera cosa, en el año pasado, en mi país de nacimiento, en el primer año o 10 o 20 años de mi predica, entonces en el año 70 y 80, había un debate siempre muy presente, muy fuerte entre aquellos que creen que Dios existe y aquellos que Dios no existe, entre ateo y no ateo. Entonces, esto un poco menos ahora, o no sé, si en los países latinos sea diferente, yo estoy 20 años y vivo y predico en los países latinos, es muy raro que encuentres personas que dicen, antes de comenzar a hablar, tú tienes que demostrarme que Dios existe. ¿Por qué tengo que escucharte a ti hablar de Dios si antes tú no me demuestras la existencia de Dios? Obviamente sobre esto no podemos pararse mucho y hablar porque todos ustedes son todos devotos, soy seguro que hablen muy a menudo sobre esto, pero lo que pasa o lo que yo hago desde algún tiempo es decir a la persona que me pide de probar la existencia de Dios, yo le contesto, tú pruébeme que Dios no existe. Cuando se dice esto, vemos en la cara de la persona un poco de sorpresa, porque no pasa a menudo que alguien le dice de esta manera, y principalmente porque ellos no pueden demostrar que Dios no existe, no hay ninguna manera. Nosotros tenemos algún tema, ellos no tienen ningún tema, porque la lógica y la experiencia de nuestra vida nos dice que si algo existe, tiene que existir también su causa, y la causa tiene que ser similar a su creación. Los ateos dicen, bueno, yo Dios no puedo ver, esto es un argumento de niño, ¿qué significa yo no puedo verlo? ¿Cuántas cosas tú no puedes ver? No puedes ver ni lo que está detrás de tu cabeza. ¿Cómo puedes decir que tu percepción sensorial pueda tener una cualquiera importancia? Seguramente no. Entonces, en un debate entre ateros y ateros, de seguro comenzamos igual, en la misma posición, y no en una posición desvantajada, creo que se dice así, desvantajada. Porque, entonces, y luego comenzamos a decir, mira, tú conoces un edificio que fue creado por una gran explosión, esta teoría del Big Bang, que tú puedes, nunca viste una creación, una construcción de un edificio en esta manera, tú ves siempre que hay personas que hacen un proyecto, que construyen, personas inteligentes, y, al final, tenemos la puerta donde tiene que estar una puerta, y no al cuarto piso, y tenemos la ventana salada y no sobre, sobre donde no sirve. Esto significa una inteligencia. Todo lo que existe en este mundo habla de inteligencia. De un hombre a una mujer, siempre viene un hombre a una mujer. No viene un págaro, un gato o un perro. Todo es regulado. Toda esta creación que habla de regulación, que habla de una planificación, es evidente que su origen no puede ser del contrario. No puede ser su plan. Esto es relativamente fácil demostrar que tiene que existir un Dios. Dios existe porque no puede no existir. En base a lo que experimentamos en nuestra vida, en base a un simple ejercicio de lógica, Dios debe existir. Ahora, si Dios se llama Krishna, o este o lo otro, esto es secundario. La cosa primaria es que Dios existe. Ahora, yo no quiero pararme demasiado sobre este tema, hoy, tal vez una otra vez. Pero hay una particularidad entre la conciencia de Krishna y cualquier otra religión. Es un concepto muy profundo que a menudo no se puede decir a la gente normal porque no la pueden entender. Y es esto. Toda la concepción de Dios, de toda la religión de este mundo, es de un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que te regaña, un Dios que te envía al infierno si tú haces pecado, etc. La conciencia de Krishna es una religión, si así se puede llamar, diferente porque tiene un concepto fundamental de Dios que es completamente original, que nunca se ha escuchado en la historia. Yo he leído de niño un montón de libros sobre esta religión y otra religión y nunca he encontrado este concepto. El concepto que para el Vashnava, para el devoto de Krishna, el hecho que Krishna es Dios es secundario, no es la cosa principal. En otra palabra, un devoto no es devoto porque Krishna es Dios, pero porque es supremamente atractivo. Este concepto lo encontramos y las relaciones que vemos entre, por ejemplo, Krishna y Vashnava. Existe un lugar, ahora mi enfermedad me da problema de memoria, pero hay un lugar cerca de Govardhana donde se celebró este pasatiempo así tan famoso entre Vashnava, todos lo conocen, que cuando un día Krishna decó, la Gopi, que se fue de la raza dense, de la raza lila, se fue y se in escondiéndose en este lugar particular. Vemos durante el año en mente el nombre de este lugar que yo visité tantas veces. y la Gopi comenzaron a buscar a Krishna, ¿dónde está Krishna? ¿dónde está Krishna? Llegaron a este lugar y Krishna se disfrazó como Narayana. Bueno, no se disfrazó porque él es el origen de Narayana, pero se escondió su forma a dos brazos y se manifestó con la forma a cuatro brazos de Narayana. Cuando la Gopi vieron Narayana, ofrecieron la reverencia, toda nuestra reverencia, señor Narayana, ¿dónde está Krishna? Esta actitud de la Gopi denota una cosa, que el aspecto onipervalente, onipoderoso, etc., etc., de Krishna, de Dios, lo que nosotros entendemos como Dios es febundario. Krishna es nuestro, la personalidad que amamos, la personalidad permanente. La Gopi fue amante de Krishna aunque no fuera Dios porque esto es no lo que nos atrae a Krishna. Krishna es así tan atractivo y por esta razón el nombre principal de Krishna es Krishna, es que es extremadamente tiene un poder de atracción absolutamente que no se puede resistir. Que uno sea Dios, que uno sea Dios, que no sea Dios, si uno es ateo o ateo cuando ve Krishna rimane atraído. Este es un concepto completamente original, no se encuentra en ninguna religión. Toda la religión es que Dios es, el concepto cristiano, es que Dios es como un Schwarzenegger divino con tantos musculos, con una lampa con la mano, que si tú haces errores te tira al infierno. todo esto es algo que no pertenece a nuestra filosofía, a nuestra religión. Entonces, Krishna existe y es supremamente atractivo. Esto es dos conceptos de conversación que podemos aprofundir a muchos minutos cuando vamos a hacer preguntas. Si alguien quiere profundizar ese tema lo vamos a hacer. Y el segundo tema Ishakatá Ishakatá es esto se conecta muy bien a un otro verso del Bhagavad Gita el verso Paritraya Sadunam esto es el capítulo 4 y verso número 8 de la Bhagavad Gita Paritranaya Sadunam Paritranaya Paritranaya Paritra esto es es un termine que puede significar muchas cosas varias partes se traduce en manera diferente Paritranaya viene traducido como deliver o liberar o salvar a los sado o devotos y Treyate significa también dar la posibilidad de gustar el placer esto es otro significado y uno puede preguntarse en qué manera Krishna salva a su devoto obviamente tenemos muchas historias de Krishna salva Arjuna en purusheta en tanta manera pero Krishna salva principalmente a su devoto ven en este mundo y actuando haciendo cosas esto se llama Lila y Lila son actividades de Krishna y uno puede preguntar no veo la conexión en qué manera Krishna haciendo cosas salva a sus devotos porque imagínense si Krishna no había hablado la Bhagavad Gita o no había venido en este mundo no había dejado Vyasadeva escribir los Vagavatam o Krishna no había hecho ningún pasatiempo en el décimo canto de qué cosas estábamos hablando en este mundo hablar de Krishna es uno de la disciplina más importante de la vida espiritual que uno puede avanzar en la vida espiritual salvar su vida salvar desconectarse de este mundo material simplemente hablando de Krishna y por esta razón Krishna da a sus devotos tantas razones de hablar tantas razones de hablar con su pasatiempo Krishna hace esto entonces yo puedo hablar de Krishna sino si ustedes no tienen nada de preguntar de qué vamos a hablar y por esta razón y shakata es una de la disciplina más importantes sino la más importante porque el canto del mantra de Krishna está incluido en shakata esto es la más importante disciplina de la vida espiritual cantar de Krishna y estudiar las escrituras estos son los dos rieles sobre de los cuales caminan el treno de la vida espiritual si cantar de Krishna y estudiar la filosofía que significa escucharla y repetirla se hacen en manera como decir en manera balanzada uno con el otro no cantar de otro día durante una otra mi conferencia yo hago dos videoconferencias fija todas las semanas principalmente para los devotos de Puerto Rico y de la República Dominicana pero llegan entre devotos de España o de México la otra parte y entonces un devoto vino fuera con una declaración de Shilapaupan donde dice que si los devotos no estudian su filosofía después de un poco de tiempo no solamente la vida espiritual del devoto de Kare pero el interno de nuestro movimiento se va a desaparecer de la Duhamita esta es una declaración fuerte porque nosotros somos acostumbrados a pensar que cantar de Krishna cantar de Krishna cantar de Dios recuerdo en mi juventud cuando era un joven devoto y los jóvenes ustedes saben los jóvenes llenos de alaba tienen más alaba en el sangre que sangre entonces hay mucha pasión verbal física y la filosofía de la época de mi niñez es que estudiar demasiado de la especulación mental se debe estudiar se debe cantar se debe ir en sangre distribuir libros etc por supuesto se deben hacer estas cosas pero se debe también estudiar Shibakau lo ha dicho muchas veces en varias maneras entonces Ishakata significa cantar de Krishna estudiar y repetir la escritura porque repetir porque la menor manera para entender la filosofía seguro que todos ustedes tienen esta experiencia personal que cuando uno predica tal vez le viene fuera de su boca cosa que ni sabía de saber porque estudiando toda esta información se remane en la mente y si uno la repite viene afuera si uno no la repite se queda allá y tal vez se puede olvidar estudiar y repetir predicando la conciencia de Krishna esto es una experiencia maravillosa saber predicar la conciencia de Krishna es la experiencia más grande más poderosa de la vida de un devoto porque todo lo que tú has estudiado en horas estando en los libros ahora en la computadora en nuestro tablet viene fuera y se fortifica en nuestro corazón en nuestra mente es muy importante Shravan Kirtan Shravan escuchar Kirtan repetir es bien bien importante ahora bueno las encarnaciones de Krishna es algo conectado a Isha Katara porque de que Katamo si Krishna no viene en sus encarnaciones Katara significa describir la actividad de Krishna y Krishna descende el Aset y Paritran y Asad una y Shaya Shad etc. Krishna viene en este mundo material para darnos la posibilidad de hablar de Krishna y purificarse el último tema de este verso es su devotos el concepto de toda la religión de este mundo es que Dios es supremo y que los otros son no supremos son humildes casi que no sirven este es un poco el concepto porque el concepto de la humildad es expresado en toda la religión inclusive la de nosotros ser humilde no ma esto no significa que la persona humilde sea una persona que nos sirve una persona que lo podemos descargar o podemos hacer el trabajo esto no es nuestro concepto la humildad es simplemente un estado mental una manera de ver la propia vida como secundario respecto a Krishna maestra mentalidad está en Krishna también en Krishna también Krishna también es humilde y entonces da toda la posibilidad a los otros de ser importante y Krishna piensa porque yo tengo que ser siempre al centro de la atención de todos mira a mis devotos como me aman ellos son mejor de mí porque mira como me aman como que bhakti es el principio fundamental mi devoto tiene más bhakti de cuanto yo tengo porque yo soy bhakti man y ellos son la personalidad de bhakti entonces ellos son mejor de mí y los pasatiempos de mis devotos son más purificantes de mí y yo no quiero que nadie regrese no le voy a permitir a nadie de regresar a mi mundo si no son acompañado de un mi puro devoto esto es lo que krishna dice no pasa tiempo las actividades del devoto de krishna son igualmente importantes sino más padva purana krishna dice no krishna mismo mi persona no es mi devoto quien dice de ser mi devoto ma es mi devoto quien dice de ser devoto de mi devoto esto es un concepto bien bien importante y por esta razón nosotros damos máxima importancia a dos de los tres principios autoridad que son shastra guru y sadhu guru y sadhu para nosotros son de la máxima importancia shastra a menos que tú no eres un puro devoto no puede ser pregunta y como dice shanakarishi en shimabhag vatam a sutra kuswami por favor trate de sintetizar la enseñanza de lovedas trate de darnos lo principio fundamental porque lovedas son muy vastos es un océano de informaciones cual alguna de esas informaciones aparentemente son contradictorias entonces cual nosotros tenemos que seguir especialmente en Kaliúga especialmente aquellos que viven en Kaliúga entonces que tienen una deficiencia intelectual física y no pueden hacer tantas cosas que cosas ellos tienen que hacer entonces sutra go suami toma la posición del guru el guru que te dice de esta parte de shastra es lo que tú tienes que practicar esta otra parte no es para ti o si pero después ahora tú no eres cualificado deja un poco de tiempo así como si la praopa nos dijo cosas al comienzo de nuestra vida espiritual que seguramente ahora él podemos hacer al comienzo él decía de no ni de ir en algún lugar no escuchar a otros su hermano espiritual es o otros porque éramos niños no 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 podemos entender las diferencias no podemos entender que existían cosas que si la praopa no había dicho porque no las había obviamente porque nosotros no éramos listos para escuchar como así como jesucristo dijo a sus discípulos tengo muchas cosas que decir pero no la digo porque ustedes no la entenderían si la praopa nos digo muchas cosas no la digo porque no éramos listos para escuchar toda esta gloria que está alrededor del burro y de los sadhus sadhus no es un devoto mucho devoto me me escribe diciéndole yo he escuchado esta clase a devoto me gustó yo lo acepto como shikshaguro shikshaguro no es uno que da una clase bonita shikshaguro es como orgullo solo que no te da iniziazión shikshaguro son arupa gozwami sanatana gozwami baladeo y di apuch no estos son shikshaguro no o los shikshaguro son personas que te dan instrucciones así tan importante en tu vida que realmente afecta positivamente tu vida es shikshaguro entonces estos son sadhu guru es sadhu el guru es lo más importante porque te da a ti la cosa que tú necesitas ahora en este momento para tu vida espiritual y cuando llega el momento lo va a cambiar te va a decir bueno son 30 años que tú devoto te está portando muy bien ahora tú haces esta otra cosa toma esta otra irresponsabilidad hace esto no hace otra etcétera etcétera esto es la grande gloria de lo de cuando nosotros leemos la Mahabharata o la Purana la historia del devoto de Krishna aunque no está Krishna esto es ishakatá igualmente de igual importancia bueno ahora son 35 minutos que estoy hablando yo soy seguro que ustedes tienen muchas preguntas la pregunta no es necesariamente una usted cosa que ustedes no conocen la pregunta son excusas para profundizar son excusas para seguir hablando un poco más de tiempo la pregunta son también la curiosidad de ver este devoto del cual nunca he escuchado que dice sobre este tema se pueden hacer la misma pregunta 4 5 devoto mayores usted recibe 4 5 respuestas que no necesariamente son diferentes pero tienen elementos de diferencias no va a recibir los devotos mayores no son los que repiten exactamente lo mismo siempre hay algo diferente es algo diferente vale la pena escucharlo porque enriquece se dice así en español enriquece nuestro depósito de información bueno si hay preguntas yo estoy aquí para contestar hola algo ya en usted estaba explicando de cuando uno es un niño a veces uno no está preparado para escuchar cosas cuando papá decía a sus discípulos ustedes no deben escuchar a mis hermanos espirituales porque si ellos dicen algo diferente que yo he dicho todo se arruinará y después cuando comenzó a predicar sobre cosas diferentes a fraude algunos los escuchaban otros no entonces cómo puede entender lo que en el pasado se dijo y lo que en el futuro se está diciendo cómo entender estas relaciones de ser niño de la vida espiritual y ya ser un devoto maduro gracias de nada bueno hay diferentes tipos de informaciones que uno puede recibir de un devoto que pertenece a una organización diferente abrimos un paréntesis un poco sin entrar en política obviamente porque en décadas pasado esto fue tema de política y no de filosofía y esto fue una lástima porque nosotros nunca tenemos que degradar un tema exquisitamente filosófico y solamente filosófico en algo político esto fue político desde cuando Chilapraupra nos dejó en 1977 grupo de devotos que no querían aceptar la legítima autoridad de isco que Chilapraupra dejó entonces tomó excusas aquí y allá había muchas excusas pero la motivación era siempre la misma la motivación era que yo no quiero aceptar tu autoridad punto punto no había realmente con tiempo obviamente algún devoto comenzó a madurarse discutir puramente filosóficamente entonces porque hay estas diferencias que estas diferencias no tienen nada que ver con la política simplemente filosofía y se puede hablar de filosofía sin necesariamente entrar en política y en la época pasada cuando Shila Prabhupa nos dijo de no ir aquí y no ir allá era porque nosotros éramos realmente pobres física yo tenía 18 años cuando me uní al movimiento para la conciencia de Krishna 18 años es tú eres un niño 18 años pero éramos también un niño desde punto de vista de la madurez filosófica y cuando uno no es maduro tiene una sola cosa en mente y si tratas de añadir algo a esta cosa no lo ve como algo que le completa su cosa ma la ve como algo opuesto como algo diferente entonces la persona no madura dice ¿cuál es justo esto o es justo el otro y se confunde y llena estos dos diferentes elementos llamamos así con una imagen de un gurú de una organización entonces uno se confunde dice ¿cuál es justo? si no es justo lo que se dice esto significa que mi gurú mi movimiento está equivocado está errado entonces yo rechazo todo esto es lo que hacen los niños después de ahora soy devoto de 46 años ahora si yo voy a otra mate y escucho algo a mí no me molesta para nada porque yo sé que la preparación filosófica de un devoto de muchos años es sólida no le va a confundir escuchar otra que dice una cosa diferente y esta cosa diferente puede ser de dos tipos uno es un completamento no sé si dice así en español completar o añadir algo sin que lo que tú ya sabes sea excluido otra palabra entra algo diferente y lo hace más grave la otra información es una información de tipo como decir contrario en lo cual te dice no lo que tu gurú te ha dicho equivocado lo que yo digo es correcto yo me recuerdo que siempre cuando eramos niños me gusta recordar mi juventud habíamos habíamos tenido varios debates entre nosotros hermano espiritual sobre este punto por ejemplo cuando si la prabapa habló puse en duda que los hombres nunca fueron a visitar la luna a la época esto era un tema muy caliente entre todos nosotros y había alguna había alguna hermana espiritual que era confundido que dudaba dice como es posible que uno vi en la tv como es posible si la prabapa dudaba su maestro espiritual la posición mia y de otra mano espiritual era la siguiente yo creo que determinar si lo hombre si fue la luna o no no es importante para nada no me cambia la vida a mi saber si fue la luna o no me cambia la vida dudar mi maestro espiritual porque mi vida es basada en la fe o la fe es una palabra que nunca me gusta utilizar ma en la confianza que yo he desarrollado durante los años de estudio y de práctica en mi maestro espiritual esto me la cambia la vida y me la cambia en peor no me la cambia en mejor entonces es siempre mejor hacer las cosas o escuchar o aceptar o oír o decir cosas que no ponga en peligro mi confianza en el maestro espiritual porque eso te va a cambiar la vida te va a cambiar la vida ahora nosotros creemos que maestro espiritual nunca se equivoca siempre perfecto pero Shiro Prabhupo explicó que significa perfección perfección no significa que uno no se puede desvalar o que no puede hacer un errore de matemática perfección el maestro espiritual significa de lo que concerne la vida espiritual y sus instrucciones son perfectas para llevarte al mundo espiritual maestro espiritual no es superman no es uno que puede volar ah porque mi maestro espiritual no puede hablar español entonces no es perfecto esto no es la idea de la perfección y yo siempre me recuerdo esta anécdota que se encuentra en el Mahabharata el discípulo que estaba hablando entonces una vez había un como se dice un pedazo de una fune como se dice en español alguien me ayuda con una cuerda una cuerda una cuerda que estaba en el piso entonces el gurú le dijo al discípulo hay una serpiente levantate y matala entonces el buen discípulo tomó un palo y lo golpeó él vi que no era una serpiente que era una cuerda pero lo golpeó igualmente entonces regresó a sentarse que después de algún minuto el gurú de nuevo dijo hay una serpiente toma palo y matala esta cosa se repetí varias veces el discípulo hizo exactamente la misma cosa de levantarse y golpear la cuerda ahora ¿qué significa esta anécdota? ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos que ser ciegos que no podemos preguntar al maestro espiritual gurú de pero no es una serpiente una cuerda esto es enseñanza no cada ejemplo cada anécdota o cada guila enseña una cosa específica o una serie de cosas específicas no enseña todo lo que existe sobre este tema esta anécdota nos enseña que uno debe hacer lo que el gurú dice a otra anécdota como por ejemplo Arjuna la Bhagavad Gita nos enseña que el discípulo puede preguntar al maestro espiritual y puede también presentar sus dudas que puede decir gurú yo esto no lo entendí esta instrucción no entendí porque tú me has dicho esto y haciéndolo me pasó cosa mala entonces usted que dice el gurú que puede decir ok entonces mi instrucción no funcionó y entonces te voy a dar otra instrucción esto es como funciona entre gurú y discípulo todo lo mediso espiritual dice cosas y luego entienden que su instrucción para esta persona para este momento no era la cosa mejor entonces la cambiada es una cosa que pasa a minuto o es una cosa rara entonces yo creo que con la maduridad nosotros podemos ir a escuchar y ir en otros lugares pero es mejor siempre de confirmar con el propio maestro espiritual quien lo tiene el maestro espiritual yo creo que todos ustedes tienen maestro espiritual evidente le puede preguntar le puede decir yo fui en brindavan y entré en este templo escuché esta cosa que piensan puede hacer tal vez hay pocas diferencias y tal vez hay muchas diferencias hay otras organizaciones que tienen mucha diferencia de nosotros cantan el Krishna como nosotros cuando uno es muy como decir muy neófita no ve la diferencia cuando uno nunca ha entrado dentro el agua no sabe que dentro el agua hay peces hay plantas hay varias cosas cuando uno la ve del externo ve solamente un plató de agua así aquellos que son muy neófita tú ustedes cantan Krishna los otros cantan Krishna son igual después un poco de tiempo tú entiendes que no son igual y no siempre tal vez esta no no igual alianza son diferencias y otra cosa son simplemente una desvianza y uno tiene que ser inteligente a reconocerlo reconocer la diferencia de la desvianza y siempre pedir a devotos mayores y al propio maestro espiritual cuál es la manera justa de hacer una cosa tenemos una pregunta de Chaturasma Prabhu y después Rodrigo Tariña Chaturasma es el devoto de Perú si si preguno una reverencia es mucho gusto de verlo otra vez me recuerdo de usted de Krishna yo también lo recuerdo muy gratamente es un gusto escucharlo y gracias por su clase me gustó mucho el inicio de su clase hablando del ateísmo los creyentes no creyentes y me gustaría si por favor podría explicar la parte en que usted mencionó en que la conciencia de Krishna tiene una concepción única de Dios diferente a las demás si por favor lo podría explicar otra vez tan amable gracias con mucho gusto si uno lee la la yo creo que la palabra ciencia sea una palabra justa porque da la medida de cuánto basta en algún aspecto también compleja que es la nuestra filosofía y la Prabhupada llamó la nuestra deidad más importante de la época Rukmini Dvarakadish y la deidad tan importante de Delhi Rada Pata Saranti y entonces imagínense Pata Saranti que tiene que ver un con otro y también Rukmini Dvarakadish supuestamente no tiene nada que ver con brindada esto es obviamente en Araya en su genialidad ¿por qué Shilapraupad hizo esto? hizo esto porque nosotros necesitamos avanzar en el entendimiento de quien es Dios en manera gradual al comienzo el concepto de hacer reverencias nosotros estamos siempre haciendo reverencias a todo el mundo cuando entramos en el templo a la deidad al guru a todos los devotos hacemos reverencias porque nosotros necesitamos desarrollar para krishna y para sus devotos este es el comienzo pero aún el comienzo nos es impedido a nosotros entender dónde vamos porque nosotros no vamos a vivir una vida espiritual feliz si no tenemos la idea de dónde vamos con esta vida espiritual y entonces todo esto respecto todo esto esto casi miedo no hago ofensa si no hago reverencias con lo piensas a la deidad hago ofensas es justo tenemos que hacer así no tenemos que hacer ofensas pero cuando nosotros vamos a avanzar en el futuro tal vez muchos de ustedes ya suficientemente avanzados yo no cuando en el futuro nosotros llegamos a un nivel de avanzamiento donde nuestra relación con Krishna ya está restablecida aún parcialmente que nosotros no actuamos como devotos en base a la inteligencia en otra palabra nosotros vamos al templo hacemos nuestro servicio porque sabemos que es justo haciéndolo nosotros avanzamos en la vida espiritual esto es porque hacemos todo lo que estamos haciendo para la inteligencia pero con el tiempo avanzando en la vida espiritual nosotros vemos que ya no necesitamos recordar la filosofía toda la vez que entramos en el templo que lo vamos a hacer espontáneamente que todo lo que hacemos viene al corazón repito esto es estado un nivel bastante avanzado en nuestra vida entonces vamos a descubrir que el concepto del puro devoto o del devoto de Krishna cuando digo devoto de Krishna devrindavan es un concepto completamente diferente de lo que estamos haciendo hoy no esto esplica la diferencia entre entre satana bhakti e ragatmika bhakti lo sapevano che satana bhakti si divide in bairi bhakti e raganuga bhakti y luego tenemos ragatmika bhakti raganuga bhakti no tiene nada que ver con ragatmika bhakti son cosas diferentes y si usted si usted se quiere podemos hablar de esto o es luego que termino mi razonamento sobre esto cuando llegamos a ver Krishna vemos que el respeto Krishna no lo quiere otra palabra el tipo de mentalidad de una persona que ve Krishna como Dios él no lo quiere le hago un ejemplo no sé puede ser un ejemplo bueno no sé la hija del presidente de la república del Perú cuando el presidente del Perú es siempre muy respetado señor presidente aquí y señor presidente allá y todo el mundo lo hace lo deja pasar el primero hito del mundo esto si llama lo que nosotros llamamos nuestra etimología la ishvaria el sentimiento de laishvaria del respeto pero cuando el presidente del Perú regresa a casa si la hija pequeña le dice señor presidente señor presidente yo digo no ya no soy cansado de esta tontería del señor presidente yo soy tu papá yo quiero jugar contigo yo quiero que tú me dices que yo soy tonto que yo soy esto que tú me salta sobre de mí me pega me porque porque es más dulce es más dulce porque él puede como decir relacionarse con la persona que él ama en manera más profunda más sencilla y eso se llama maduria entonces imagínese si si madre yashoda le dice a krishna aún después de haber visto la forma universal todo el universo en su boca decir ah tú eres naraya el señor supremo y todo mi reverencia quiere botar la ¿cómo se llama? el mater ¿cómo se dice el mater en español? mantequilla mantequilla si tú quieres dejar la mantequilla a los monos hágalo hágalo no me importa nada y krishna dice oh por favor yo tengo un montón de devotos de mí cuando tengo cuatro brazos ahora quiero que mi mamá me regañe que mi mamá me amarre a la a la piedra de mortaro porque yo quiero sentirme como un niño porque porque es sabroso ser un niño es sabroso ser un amante es sabroso ser un amigo es sabroso ser ser cualquiera otra cosa porque es más íntimo por esto el gaudí vashnavismo es la ciencia de Dios porque nos enseña a ser más íntimo con Dios y que el sistema o la visión de Dios como creador el regañador que te punish como se dice punish que te castiga castiga que te castiga que te tira al infierno imagínense que hay una filosofía que dice que si tú haces un error o mucho error en tu vida tú vas al infierno para la eternidad esto me me enseñaron a mí cuando yo era niño porque yo nací y crecí en la ciudad más católica del mundo en Roma esto es lo que me han enseñado y esto fue una cosa horrible porque ¿cómo tú puedes pensar que tú amas a una persona y se hace un error un millón de errores un millón de errores que tú matas a tu hijo porque hacen errores nunca lo vas a matar porque tú amas a tu hijo entonces ¿cómo es posible que Dios tira al infierno para la eternidad a alguien porque ha hecho uno de esos cien un millón de errores? esto no es posible es solo cuestión de tiempo y todo el mundo regresa en el mundo espiritual entonces cuando nosotros entramos en la raza esta es una palabra muy importante se puede hablar mucho de raza de raza de brindar donde Krishna no es Dios te lo hace olvidar Krishna dice Yogamaya por favor vada a mis devotos y cancela esta idea que yo soy Dios porque si no yo no puedo jugar con ellos entonces Yogamaya cancela este concepto claramente de su puro de votos y su puro de votos piensan que Krishna es su amante es su hijo es su amigo es su todo esto este es el concepto Gaudiya Vashnava que a la fin de todo Krishna es también Dios si, si, ok ok Krishna es Dios no perdemos tiempo por esta cosa yo voy a jugar con Krishna al vivero de la Yamuna muchísimas gracias agradezco mucho excelente entonces tenemos a Rodrigo Fariña para hacer su pregunta ¿está listo Prabhu? si Hare Krishna Prabhu Ramapandi no sé por qué salió mi nombre Hare Krishna Prabhu Manonat mi nombre es Ramapandi soy de Chile es el gusto de conocerlo aunque sea virtualmente y escuchar su exposición yo tenía un problema porque yo tenía una pregunta que hacerle y me surgió otra pregunta recién cuando usted estaba explicando entonces si me permite hacer las dos condensadamente depende de usted yo estoy aquí hasta el año pasado hablando con ustedes el año futuro la primera pregunta estaba relacionada con las personas que argumentan la existencia de Dios como usted comenzó a hablar sobre sobre los ateos la gente que argumenta sobre si Dios existe si Dios no existe estaba relacionado con eso la pregunta porque en la prédica a veces tenemos que encontrarnos con personas que puede que sean un poco más estudiosas y lea en el Bhagavad Gita donde Krishna habla de ríndete a mí conviérteme conviértete en mi devoto adórame entonces unas personas pueden decir y nos ha pasado por lo menos a mí me ha pasado que dice bueno Dios es muy ególatra Dios es muy ególatra Dios es una persona muy muy validosa para decir eso entonces cuál debe ser nuestro argumento nuestro argumento con respecto a eso esa es la primera pregunta si si yo creo que estas palabras estas expresiones resultan un poco antipáticas para una cuestión de contexto filosófico y si nosotros podemos no es fácil porque no es fácil explicar todo una filosofía toda la vez que uno hace preguntas de este tipo pero si nosotros vamos a estudiar el contexto más profundo del significado de toda esta palabra sumítete a mí etc. nosotros vamos a ver que la cosa se vuelve siempre más ligera al presente es como una palabra llena como se llama este metal muy pesado Mercurio que entonces te hace esta impresión un poco así como la palabra humilde en mi idioma de nacimiento humilde es una mala palabra humilde significa uno un loser uno que no tiene cualidad uno que no tiene capacidad uno que tiene personalidad uno que toda la vez que hace algo fracasa siempre es la palabra humilde acá se usa con la pobreza se relaciona con la pobreza exactamente exactamente sí entonces la palabra humilde en nuestra cultura significa una cosa completamente diferente humilde es un tipo de manera de pensar es una manera de pensar realístico de quién somos nosotros en relación al creado en relación a Krishna y no significa que nosotros somos fracasados en la vida significa exactamente el contrario en nuestra palabra nosotros hemos llegado a ver realísticamente quién somos nosotros porque humilde es el contrario de arrogante arrogante también es una mala palabra el contrario de arrogante no puede ser malo porque si no no es un contrario el contrario es una cosa negativa tiene que ser positiva entonces humilde en su significado positivo es que nosotros aceptamos lo que nosotros somos no podemos pensar de ser el señor de este mundo mira qué está pasando no podemos hacer nada hay un enemigo que ni sabemos dónde está y qué hace y dónde está la arrogancia del hombre que ha hecho grandes cosas una cosa así tan pequeño puede derrotar el entero planeta la potencia más poderosa del mundo están allá y están moriendo a miles entonces este es el significado de humildad entonces cuando nosotros hablamos de sumitir a Krishna qué significa por ejemplo cuando nosotros llegamos para la primera vez en un templo nosotros escuchamos la filosofía liberamente la vamos a aceptar esta es sumisión sumisión significa aceptación es claro que si tú la traduces la palabra con sumisión es terrible pero si tú la traduces como libre aceptación esto no es perfectamente positivo porque es normal que yo liberamente voy en un templo liberamente escucho un devoto que me explica la filosofía y liberamente digo esta filosofía suena mejor de la filosofía para la cual yo he vivido hasta ahora esto es lo que una traducción positiva y aceptable de sumisión y luego por supuesto Krishna dice tú tienes que aceptar lo que yo digo pero también un doctor cuando tú vas al doctor porque tú eres enfermo y te dice toma esta medicina el doctor también dice escúchame porque yo sé qué cosa tú necesitas tú puedes hacer lo que tú quieres Krishna a la fin de la Bhagavad Gita no dice ahora tú o haz lo que yo te digo o te tiro al infierno no Krishna dice Arjuna haga lo que tú quieres yo te he explicado lo que es bueno para ti no lo quiere libre de hacerlo entonces haga lo que yo te digo es en este contexto es aceptable porque Krishna sabe tú no sabes o si tú no tienes la no la humildad pero si tú no tienes el realismo de saber que tú no sabes entonces no vaya de Krishna no vaya a un templo no acepte un guru entonces tú dices yo no hago lo que a otros me dicen de hacer y luego tú vas a ver que vas a hacer lo que te dice la sociedad lo que te dice la ley es lo que te dice tu esposa lo que te dice tu hijo lo que te dice tu cuerpo y tú descubres que para no aceptar una autoridad que era una autoridad amorable que te está diciendo el bueno para ti tú vas a desperdiciar tu vida haciendo obligatoriamente cosas que tú no quieres hacer de autoridad que después de un poco de tiempo tú vas a odiar mientras con la autoridad entre comillas de Krishna que es simplemente un amigo amorable tú no solamente con el tiempo no lo vas a odiar pero lo vas a amar ¿por qué? porque resulta de bueno lo que te dice Krishna es bueno si tú cantas de Krishna te sientes mejor lo experimentas si tú estudias la filosofía tú ves que es perfectamente razonable que no es una religión religión significa fe ciega nosotros no somos una fe ciega si la propia nunca me digo de tenerme ciega y si la Prabhupada siempre me dijo try to understand try to understand try to understand trata de entender trata de entender si la Prabhupada dijo que la fe es su següenza al entendimiento ve también una otra traducción aceptable de la palabra fe la palabra fe en el significado normal cristiano digamos es una cosa que tú tienes que aceptar independientemente si tú lo entiendes o no al contrario tú tienes que tener fe y no necesitar de entender porque la fe es la base de la religión así me dijo un profesor de religión cuando yo tenía 11 años y que me dijo una vez que las preguntas eran la puerta hacia el infierno porque es la fe ahora obviamente yo pensaba como es como es posible yo tengo que ir si yo soy hecho por Dios entonces yo no tengo fe porque Dios no me la ha hecho porque yo tengo que ir al infierno creo que él tiene que ir al infierno porque él me ha hecho sin sin fe me podía hacer con la fe la fe en conciencia de Krishna significa esto él te explica tú practicas a través del entendimiento y la realización tú desarrollas fe en una aceptación temporánea de lo que tú todavía no puedes hacer o no puedes entender y esto es razonable porque obviamente nosotros nunca vamos a entender todo de Dios pero al comienzo tú no puedes pretender de entender mucho es como un muchacho al primer día de la universidad no puede después de la primera lección ir al profesor y decir pero yo no he entendido nada no he entendido suficientemente de la física eso significa que tú eres un malo profesor y esta ciencia es mala no es así una cosa gradual entonces comienza a practicar realiza entiende y gracias a esta realización parcial este entendimiento parcial desarrolla una confianza y a través esta confianza y a través ulterior práctica y estudio y entonces realiza más entiende más y da una reacción a cadena positiva de entendimiento de realización entonces podríamos decir que también cuando Krishna habla y da estas instrucciones esa es parte de su humildad porque él está hablando la verdad no está mintiendo entonces la humildad probablemente que era la veracidad también eso depende mucho del significado cuando se usan palabras en una en una en un debate en una conversación entre persona inteligente la primera cosa que se debe hacer es dar significado las palabras porque si no uno piensa que humildad significa una cosa lo otro piensa en otra cosa entonces estamos hablando idioma diferente no nos entendimos como en la filosofía occidentales la misma palabra significa cosa para Kant significa una cosa y para Schopenhauer significa una otra cosa completamente diferente como la palabra trascendencia o inmanenza significa cosa completamente diferente entonces un estudioso de Schopenhauer va a hablar con un estudioso de Kant no se entiende como la como era esta cosa bueno entonces usted ahí entendí ¿qué significa humildad? dámosle un significado y luego podemos hablar de qué sí pero hoy quería 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 disculpe el tiempo ocupado pero quería como me surgió la duda cuando usted estaba hablando de lo del presidente ¿no? el ejemplo del presidente que quería llegar a su casa y quería jugar con su hijo etc yo leí uno que Prado hablaba de un ministro también como parecido ¿no? pero en el caso de Brian por ejemplo cuando Cris ya estaba ejecutando su pasatiempo con los pastosillos bueno todos están muy conscientes del niño Krishna del niño Krishna del amigo Krishna del hijo Krishna en el caso de de Baki ¿no? o sea de como se llama de Nandamaharaj pero a la vez ¿cuál era el concepto que ellos tenían de Dios? de Dios no de no de Krishna sino que de Dios aparte ellos ninguno 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 porque eso se llama rasabasa rasabasa significa que un concepto molesta a un otro concepto que no puede coexistir si un devoto piensa a Krishna que es Dios no puede pensar a un amigo ¿cómo puede Dios ser amigo de nadie? Krishna no puede ser amigo porque así tan grande así tan increíble que tiene miedo ¿no? el concepto cristiano tiene miedo de Dios ¿por qué? porque esto es la manera de como ellos lo ven en el mundo espiritual como lo que brindaban nadie piensa de Dios es una información que puede estar allá en el pasatiempo nosotros vemos que esta cuestión sal viene fuera ¿no? así como cuando Madriya Shoda de nuevo utilizando este guila vi el universo en la boca de su hijo ella inmediatamente comenzó a ofrecer reverencias a su hijo como Narayana y comenzó a decirle tú eres Narayana eres el señor y todo etcétera 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 toda esta cosa pero inmediatamente después de haber terminado sus reacciones este concepto se desapareció de su mente gracias a Yoga Maya la cual hizo olvidar a Yahshoda de haber visto lo que ella había visto esto porque si no no sería posible para Yahshoda seguir siendo la madre de Krishna esto se aplica a toda la verdad imagínense una Gopi que regala Lalita que siempre regaña a Krishna porque tú eres esto porque tú eres hay un passatiempo muy bonito en el Chamakara Chandra de Vishwanachakravart de Thakur donde Lalita dice tú eres un loco y todos los habitantes de Nandagra son locos exactamente todo el mundo sabe que los habitantes de Nandagra son locos esto se encuentra para allá entonces imagínense si Lalita tenía en mente que él era Mahavishno de lo cual el poro de su piel tiene el único ¿cómo puede decir una cosa así? no te viene porque Aishwarya suprime Madhulia porque el respeto suprime el amor íntimo la intimidad de una relación de amor yo veo Jimena pero alguien está viendo esto que hay otro que tiene pregunta si es Yagadish la de Perú adelante de Perú ya Hare Krishna Prabhu mis reverencias Hare Krishna Prabhu yo quisiera que si por favor usted pudiera ampliar un poco más hasta qué punto cuál es la línea digamos lo que usted explicaba con otras sampradayas por ejemplo nosotros tenemos experiencias en las que algunos devotos en las clases ya no saben si dijo praupa o si dijo un devoto y otra sampradaya ¿no? entonces es una forma de confundir digamos a devotos nuevos neófitos nosotros que por ejemplo dicen no me acuerdo si dijo Naraya Maharaj si dijo praupa o praupa solo cuenta que Krishna tuvo diez hijos pero Naraya Maharaj dice que tuvo una hija más y un ejemplo digamos más claro hace un tiempo y creo que todavía hay algunos devotos que dicen praupa no habló acerca de Raganuga Bach no habló entonces praupa llegó solo ahí entonces hay que dejarlo y seguir con otros acharias que sí hablaron y nosotros que de pronto hemos leído un poquito sabemos que praupa sí habló del Raganuga Bach entonces la pregunta es hasta qué punto es peligroso hablar de otros acharias para digamos neófitos devotos neófitos como nosotros porque hay devotos como usted bien dice que si les va a ayudar a ellos genial y les puede ayudar a ellos pero de pronto ellos hablan y comentan a devotos neófitos y como que praupa llegó hasta aquí pero vente conmigo y vamos a continuar una filosofía que praupa como que la dejó inconclusa entonces es que el grosso ya que nosotros somos praupanugas y hay tantos ejemplos tantos ejemplos que tenemos en las que praupa hablaba de la fidelidad a la chaya en base a ello raúl si usted pudiera ampliar un poco más el comentario que hacía muchas gracias por la respuesta esto no es fácil un poco minuto ahora ya estamos a una hora y veinte entonces algunas preguntas que o le da una respuesta completa o una respuesta parcial puede ser peor de no contestar para nada puede hacer daño porque no ha explicado todo yo voy a tratar de sintetizar dando todos los elementos más importantes primera cosa el curso de la historia de iscon hemos tenido relaciones con la organización espiritual del hermano espiritual del hermano espiritual de sila praupa y nuestra relación con ellos no fueron todos iguales algunos fueron no ha dado ningún problema algún otro ha dado mucho problema que este problema venía del gurú principal de la otra organización o que venía de nosotros que instrumentalizaba esta otra cosa para la cuestión política esto no quiero no es no es necesario profundizar pero obviamente hay una diferencia entre uno y el otro hay uno que ha provocado daño en nuestro movimiento y el otro que no ha provocado daño en nuestro movimiento entonces aquellos que han provocado daño en nuestro movimiento se deben evitar especialmente para los devotos más neófitos y también para los devotos no neófitos yo por ejemplo sabiendo las historias de algunos me siento me siento incómodo de ir en su templo cuando yo voy en brindaba y yo entro en todos los templos hago mis reverencias a todos y me voy tal vez como que muchos años que yo conozco a alguien que está allá me paro cinco o diez minutos para conversar con este sanias y con la otra y luego me voy es más conversación de cortesía entonces cuando yo voy a templos de personas que han causado daño a mi movimiento es obvio que yo me siento incómodo hago mi reverencia y me voy más pronto posible y obviamente yo no llevo de votos para allá para nada y no porque lo van a convencer tu gurú no es porque si lo prueba ya esto ya no existe o yo no lo he testimonio pero es una cuestión simplemente de sentimiento de cómo tú te sientes en este lugar y los devotos los devotos que yo llevo en brindaban que yo acompaño en brindaban ellos mismos me dicen la última vez que fui en brindaban uno de mis discípulos me dice aquí no quiero estar y él no sabía casi nada de lo que había pasado y yo le digo si tú tienes razón vamos vamos más pronto posible y otros no y de toda la forma yo siempre consejo de ser muy respetuoso con hermano espiritual o con lo devoto de otra amante pero de no asociarse mucho porque ve la duda filosofica o el punto filosófico que Silla Prabhupada no ha dado todo es totalmente equivocada es una tontería total es una tontería total porque porque la instrucción se está en el libro de Silla Prabhupada está en el libro de Rupa Goswami está en Sanatana Goswami alguna cosa no se puede decir o tú eres avanzado espiritualmente para sentirlo y entenderlo de los libros de los Goswami o si tú lo dices no solamente es superfluo pero tú haces daño porque tú da algo a un devoto que no sabe qué hacer con esta información le hago algún ejemplo el ejemplo de la espontaneidad yo me tomo dos minutos para explicar la diferencia entre Raga Nuga y Raga Atmica porque Silla Bhakti Nautakur lo he explicado muy bien pero es mucho mal entendido existen dos tipos de servicio devocional uno se llama Sadhara Bhakti y el otro se llama Raga Atmica Bhakti Rupa Goswami lo explica también en su Bakti Sadhara Bhakti es dividido en dos partes Raga Nuga Bhakti Raga Nuga Bhakti no es servicio devocional espontáneo Raga Atmica Bhakti es servicio devocional espontáneo Raga Nuga Bhakti es simplemente es servicio devocional gobernado de reglas exactamente como Raga Nuga Bhakti solo que nuestro Acharya ha consejado a nosotros de hacer Raga Nuga Bhakti porque es el mejor de Raga Nuga Bhakti entonces ¿qué significa Raga Nuga Bhakti? la palabra lo dice Raga Anuga son tres palabras unidas en una sola palabra Raga significa amor Anu significa seguir y Ga significa ir Ganga Chati esto significa ir Raga Nuga es un sistema gracias a lo cual tú seguido de tu Guru que te dice quien tú eres en el mundo espiritual por ejemplo tú eres un amigo de Sudama para decir un ejemplo y entonces tú tienes que ir a a vivir como un amigo de Sudama y entonces el Guru te da reglas de que en qué manera un seguidor de Sudama sería supuesto de vivir entonces como que este tipo de servicio devocional es regulado pero menos regulado de Bhaidik Bhakti alguien lo lo equivoca como un servicio devocional y espontáneo no es espontáneo es Sadhana es Sadhana Bhakti Raga Atmika Bhakti es espontáneo Raga Atmika Raga significa amor Am Atma significa dentro entonces el servicio devocional caracterizado de un amor que viene de dentro Atma esto es el servicio devocional espontáneo Raga Nuga es algo completamente diferente y fue malentendido en el curso de nuestra historia tuve toda una cuestión con el hermano menor de Sira Batesidanta Sarrafati y toda esta cosa que no vamos a profundizar ahora lo que yo le estoy diciendo es que para acceder al servicio devocional es espontáneo tú tienes que seguir la regla perfecta que si la propone no salda y cuando tú sigues perfectamente la regla que si la propone es dado tú entras espontáneamente en un servicio devocional más alto y luego tú vas a ver que va a encontrar alguien que te va a seguir muchas gracias por su respuesta hay esta devota Jimena que en mucho tiempo que estaba allá Hare Krishna bravo muchas gracias por su clase mire yo tenía una pregunta pero surgió otra me pasó como al otro devoto de Chile también primero le iba a consultar y le iba a pedir si usted podía profundizar sobre la humildad pero lo explicó lo profundizó y luego en una descripción que usted le estaba dando a un devoto de una respuesta usted dice que es solo cuestión de tiempo todo el mundo entrará al mundo espiritual quisiera pedirle por favor si es posible que usted profundice un poquito más o si lo puede explicar para poder comprenderlo mejor muchas gracias bueno sería una contradicción en términos decir que un alma espiritual eternamente que tiene en forma potencial la semilla de la pura devoción para Krishna eternamente va a ser condicionada si la propuesta explica que el término eternamente condicionada es solamente para describir un plazo de tiempo así tan largo que es comparable al eternitama no se puede aceptar como literalmente porque no puede existir un ánima eterna en la relación con Krishna es un ánima eternamente en el mundo material una contradicción en términos no se puede aceptar entonces cuál es la verdad el alma espiritual puede ser eternamente en el mundo material o eternamente en el mundo espiritual me parece obvio que siendo una jiva y la jiva es de naturaleza espiritual espíritu es eterno entonces su naturaleza de relación eterna con Krishna es la más lógica y esto es lo que la escritura nos dice la escritura dice que el alma es eternamente en relación con Krishna desafortunadamente puede pasar que esta alma eternamente en el mundo espiritual puede tener un segmento de tiempo donde no está en el mundo espiritual sino en el mundo material entonces esto es lo que está pasando a nosotros y esperamos que este segmento sea más corto posible que está casi terminando todos nosotros y para lo que concerne la humildad la humildad mira cuando usted está enamorada de alguien de su hijo de su esposo de su madre de su padre etc etc ¿cuáles son las características fundamentales de esta relación de amor que usted tiene con ellos le grita lo lo pega lo dice no quiero estar contigo me voy para siempre esto no es la característica de amor el amor es un otro cuando uno va a una persona amada le dice qué bonito que tú eres que yo te necesito que puedo estar contigo ¿verdad? y la palabra humildad se aplica a este tipo de mentalidad a ese tipo de humor que tú tienes relación con la persona que tú amas ¿entiendes? entonces esto es la humildad la humildad es el tipo de humor que nosotros tenemos cuando estamos en relación con Krishna muchas gracias Pregunt Hare Krishna creo que estamos Hare Krishna una última pregunta ¿puede ser? ¿Puede aceptar una última? Sí Hare Krishna ¿cuál sería nuestra actitud con discípulos de Shilapraupad que han tomado iniciación de otros maestros y vienen al templo obviamente uno los recibe hay respeto pero ¿qué hay si ellos quieren instruir a los devotos? no necesariamente contrario a lo de Shilapraupad pero tomar la posición de instruir no quizás dar clase pero ir a un devoto hablar del gurú hablar de o sea tratar de instruir ¿cuál sería nuestra actitud con respecto a tales devotos? Muchas gracias yo personalmente obviamente en el curso de los años siendo estado presidente del templo secretario regional secretario de zona varios tipos de responsabilidad contuve que relacionarme o interactuar con este tipo de situación y las cosas no son siempre iguales de los peores me recuerdo en Panamá una vez vinieron un grupo de discípulos de X Maharaj y me pedieron me gusta venir a tu clase por favor y yo le digo mira tú eres bienvenido aquí a condición que tú no hablas maestro espiritual nosotros no tenemos nada contra él pero somos diferentes es como en una escuela imagínense si cada día cambia profesor que confusión que viene fuera y no porque uno es bueno y el otro malo hay también profesor malo pero aunque aceptando para teoría que todos los maestros son igualmente cualificados tú no cambias maestro todos los días tú tienes un profesor para todo el año escolástico porque él tiene su visión él tiene su idea de cómo enseñarte de cómo llevarte de un estadio de no conocimiento a un estadio de conocimiento en la cuestión de estrategia didáctica académica ¿no? entonces yo le digo mira nosotros y tú maestro espiritual tenemos diferencia bien sustancial y nosotros no queremos que la gente vaya de ustedes o que se inicia con ustedes y nos explica todo lo que les está explicando a ustedes no te preocupes no te preocupes no hacemos nada dos semanas después vino en visita a su maestro espiritual ellos en dos semanas habían tomado el trabajo de toda nuestra congregación y cinco de nuestra congregación se iniciaron con él sin ni parar de comer carne ¿tiene? y entonces yo lo llamé de nuevo le digo esta es la última vez que tú pusiste pieza en nuestro templo tú nunca te muestras de nuevo no te es prohibido entrar en general yo consigo que la persona que viene en el templo obviamente esta instrucción depende de la autoridad local yo no puedo sustituirme al presidente de un templo el presidente del templo es la autoridad local el presidente puede juzgar qué hacer pero mi consejo personal lo que yo hago lo que hacía cuando yo tenía responsabilidad de templos es que yo no permitía al devoto de otra organización de venir al templo y hablar podía venir sentarse bailar al kirta pero en el momento que él arriba la boca para platicar yo enviaba a alguien diciéndole mira es mejor que tú en tu templo esto es mi estrategia esto es lo que yo escopo de hacer y creo que sea la manera más sabia de hacer la cosa gracias el detalle es aquí que si es un ha sido no sé cómo verlo ha sido un discípulo de Sheila Prabhupada entonces cuando a veces se presenta en el templo dice yo soy discípulo de Sheila Prabhupada pero claro obviamente ya ha aceptado a otro maestro entonces ahí crea una situación como usted dice no todos son el que tal vez el devoto encuentra no es presidente del templo es un devoto normal tal vez sencillo cómo va a tomar ese devoto esa situación nosotros nosotros tenemos una una buena línea de autoridades en nuestro movimiento autoridades administrativas y no soy ahora años que yo salí de esto no lo conozco perfectamente pero yo sé que arriba de un presidente del templo hay una autoridad y luego autoridad etc etc el GBC y luego el cuerpo de GBC que es nuestra autoridad última administrativa y entonces sigo devotos locales ve que el presidente del templo siendo mucho más joven de este otro devoto que es una persona de carisma y todo y ve que esto le impide al presidente por forma de respeto porque el devoto joven obviamente tiene que respetar al devoto mayor pero si este respeto se traduce en debilidad entonces es necesario que los devotos digan al presidente o ellos mismos hablen con la autoridad superior y le digan mira está pasando esto por favor intervenga y la autoridad superior me imagino supongo que interviene tiene que entender tiene que intervenir como Arjuna Arjuna se sentía inferior a Bishmetrona pero peleó contra ellos igualmente así un devoto más joven respeto al devoto mayor pero tiene que hacer su servicio y no puede permitir que alguien viene y moleste la la justa manera de como nosotros vivimos y predicamos en Bishcon Muchísimas gracias Prabhu Muchas gracias Arribal y alguien tiene que decirme cuando terminar Bueno Hare Krishna Prabhu Mananath muchas gracias por su charla ha estado muy iluminadora muy aclaradora normalmente las clases duran dos horas como máximo Ah bueno perfecto Bueno en el caso de que se extinta por alguna razón no hay ningún problema podemos dar más posibilidades también estamos dependiendo del tiempo de usted no yo tengo aquí por ejemplo no sé Isfari me permite ingresar pronto es suficiente que uno va en mi sitio en mi blog isfara.org slash blog y encuentro la password etcétera para entrar y todo el mundo puede entrar me parece entender que esto no es una clase solo para Chile Perú Bolivia todo el mundo aquí tenemos mi discípulo de la España entonces es una clase internacional puede compartir en la página en el chat el blog es Isfara para que todos anoten sí aquí está está en pantalla está en la pantalla sí está en la pantalla sí entonces ahora esto aquí este blog isfara.org y aquí está el bookstore donde yo publico mis libros ahora esta clase por ejemplo será publicada en 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 isfara.org y todo el mundo puede 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 ver de nuevo esta clase todo normalmente yo grupo como 5 4 5 videoconferencia y luego en cambio de una donación para permitirme de seguir así la cosa usted la puede tener es nuestro sitio gracias a un devoto italiano que se llama Isfara Das es muy profesional puede puede hacer un montón de cosas y usted también puede entrar y publicar su artículo el blog es libre para todos obviamente de conciencia de Krishna y está bienvenido a hacer preguntas publicar su artículo tenemos también batishakti de república dominicana aquí Hare Krishna Hare Krishna muchas gracias bueno entonces si hay una pregunta seguimos no interrumpimos aquí podríamos hacer una pregunta más acá tenemos quien está batishakti tenía preguntas o no no sé cuál es el tema para Maharaj porque entré tarde me dio un poco de problema entrar no hay tema está libre no hay tema puede ser cualquier pregunta que quiera hacer cualquiera este es la Krishna ya hay adelante bueno una inquietud escuché que las ofensas cuando la persona toma iniciación empiezan las ofensas porque estamos conscientes del compromiso que hicimos ante el señor y y al guru de llevar los cuatro principios una vez que uno hace ese compromiso y uno no uno lo rompe entonces se convierte en ofensa y no hay manera de uno contrarrestar esa ofensa entonces mi inquietud hay discípulos o cualquiera o cualquiera de nosotros podemos cometer cualquier ofensa aún después de iniciado primera o segunda iniciación cuál es la manera de uno volver de nuevo y buscar la misericordia del guru y de los devotos aún no sabiendo que ha cometido mucha ofensa primera cosa se debería entender exactamente qué cosa es la ofensa hay diversas perspectivas de la cual se puede ver esta palabra la perspectiva número uno o la más importante es que la ofensa no es contra el guru o contra Krishna no es que el guru se ofende o que Krishna se ofende no está haciendo algo de mal no está dañando al guru o a Krishna está dañando a ustedes mismos esto es la ofensa es un daño a su vida espiritual y entonces cuando uno no sigue los principios regulativos que ha prometido al maestro espiritual y de frente del mandala del fuego del sacrificio que luego se volvió fuego no encuentro la palabra de toda la forma esto es una cosa sagrada uno lo promete y tiene que ser sincero en sus promisas en el momento de la iniciación hay muchos devotos que dicen yo no me inicio porque no soy seguro de poder seguir los principios regulativos obviamente obviamente al momento de una parte es justo que si uno come carne y fuma cigarrillo obviamente no puede tomar iniciación uno tiene que haber parado pero el miedo de no poder seguir haciendo esto es una cosa que puede dañar la vida espiritual porque una de las maneras de poder tener más fuerza para poder seguir los principios gradivos es tomar iniciación cuando uno tiene un maestro espiritual tiene todo un otro nivel de compromiso espiritual y entonces es obvio que si uno come carne no puede mentir al maestro espiritual o a Krishna diciéndole yo no voy a comer carne mientras diez minutos antes estaba comiendo carne esto no lo puede hacer pero si uno sigue los principios gradivos por un poco de tiempo y entonces piensa yo a través de la iniciación voy a tener un poco más de fuerza para seguir los principios gradivos esto es para la primera iniciación la segunda iniciación es algo de un poco más serio entonces regresando a su pregunta es esto que la primera manera de excusarse de la ofensa hecha es primera cosa parar de hacer errores parar de hacer obviamente y luego va a dar maestro espiritual y le pide perdón y Krishna va a perdonar si el maestro espiritual perdona como en la historia de Marajan Barisha y Durvasamuni que habíamos contado creo dos o tres semanas atrás en una videoconferencia Krishna no podía perdonar a Durvasamuni le perdonaba si y después Marajan Barisha lo había perdonado entonces es suficiente que uno va a dar maestro espiritual y hace reverencia y le dice Burudeva yo he hecho este error y por favor perdóname y es muy probable que perdone porque el maestro espiritual es supuesto tener la actitud de Niki Aranda Prabhu que es más misericordioso de Niki Aranda Prabhu ¿verdad? Bien gracias Marajan tengo Enzo Graceli y Karistadas Prabhu ¿Puede decir su pregunta? Ah Prabhu muchas gracias Hare Krishna Prabhu mis reverencias Bueno es sobre los argumentos lógicos que tenemos muchas veces y como no no tenemos acceso a los mediante estos argumentos a los hechos trascendentales eso o sea muchas veces nuestro argumento lógico es muy lineal sin embargo los hechos trascendentales no son lineales estaba leyendo por ejemplo los pasatiempos ¿no? y en un momento dado uno piensa que se hizo un pasatiempo solo en la noche pero sin embargo ese tiempo se ha curvado inmensamente en calpas ¿no? Krishna realizó un pasatiempo en años y años sí bueno si lo argumento lógico sería contrario o dadino a nuestra vida espiritual no se entendería porque si la Biazadeva ha escrito en el Antasutra o otro tema si uno lee hay un montón de informaciones que no tienen nada aparentemente no tienen nada que ver con lo pasatiempo de Rala Krishna lo llamo una entonces y la la lógica no es contraria a la devoción la lógica ayuda a la devoción la lógica es parte de la naturaleza eterna del alma espiritual la alma espiritual razona entonces tiene lógica no podemos riciassar una parte de lo que eternamente somos pero lo que usted dice es en parte correcto si nosotros leemos el pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu con los Mayavadi Sannyasi con los Sannyasi Mayavadi en Benares y Chaitanya Mahaprabhu le mostró que un devoto puede ser devocional y lógico contemporáneamente y que la lógica sin devoción es incompleta este es el punto el punto es que si nosotros fuéramos lógicos sin devoción entonces usted tiene perfectamente razón esta lógica en la manera de vivir o de pensar de un devoto que rechaza la devoción que es contento y satisfecho de ser de ser lógico porque la lógica da placer el conocimiento da placer uno se siente fuerte se siente importante se siente bueno y entonces esto esto es lo que en inglés se llama standing block tengo idea de cómo se dice en español es un obstáculo es un obstáculo bien fuerte si uno siente demasiada atracción al placer del conocimiento pero si el conocimiento es muy bien equilibrado junto al estudio y la práctica de la devoción esto es importante de parte de nuestra predica si la propuesta era muy lógica muy lógica no vino aquí diciendo creen Krishna creen brindavan they try to understand ha escrito un montón de libros porque nuestra inteligencia es una pareja con nuestro corazón hay más? muchas gracias tiene la mano virtual levantada no sé si es la vieja mano o no bueno entonces muchísimas gracias a todos los Vaisnava fue un placer y nada si quiere visitar nuestro blog mañana tenemos una conferencia sobre lo Shantiparva del Mahabharata esto es parte de un programa de estudio de Santo Domingo de la República Dominicana me pidieron de explicar de contar la historia del Mahabharata y sábado tenemos la reunión semanal principalmente de votos de Puerto Rico la República Dominicana pero viene entre todo el mundo igualmente y todos ustedes son invitados ok muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.